Hola amigos de Puerto Pesca, en este momento de cuarentena desde Concepción del Uruguay Entre Ríos queríamos dejarle un saludo y comentar cómo está viviendo la ciudad este momento. Nosotros acá estamos en la histórica Plaza Ramírez, es un monumento histórico nacional, uno de los varios que tiene la ciudad y que están esperando que post pandemia vengan a ser descubiertos por ustedes. Atrás, en mi espalda, está el Colegio Justo José de Urquiza, el colegio fundado por Urquiza y también tenemos la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde se encuentra el mausoleo del general. A mi izquierda encontramos el Museo García, que fuera la casa del general Urquiza que él estaba construyendo para venirse a vivir. La Concepción del Uruguay es historia, pero también es naturaleza y a muy poquitas cuadras de aquí tenemos el río, el río Uruguay, el río de los pájaros que nos acompañan en un lugar donde ustedes van a poder disfrutar de hermosas playas, la costanela del puerto, Banco Pelá y Paso Vera para el verano. Pero si no es verano, también tenemos opciones que puedan ser disfrutadas cuando todo esto pase, cuando podamos recibirlos. En estos momentos nosotros, desde la faz turística, que es una actividad que está un poco paralizada en muchos de los lugares, en nuestra provincia, tenemos diferentes casos. Nosotros aquí en Concepción del Uruguay, en estos momentos, solamente la hotelería está abierta para casos excepcionales y la gastronomía está abierta con, no solamente con delivery, que es lo que se mantuvo durante toda la pandemia o la cuarentena, sino que también está trabajándose para la gente para que pueda ir al lugar, con horarios obviamente delimitados y con los controles y protocolos pertinentes, que hemos ido trabajando con la Secretaría de Turismo de la provincia y con el Ministerio de Turismo de la Nación. Ya estamos pensando en los protocolos de las Termas, estamos pensando en protocolos y trabajando en el protocolo para playas porque es un fuerte atractivo para nosotros y estamos trabajando en el plan de reactivación del turismo de la provincia de Entre Ríos. Nosotros somos turismo, nuestra provincia es turismo, por lo tanto queremos recibirlos nuevamente, queremos que esta actividad siga fortaleciéndonos como personas, pero también que nos sirva a un sector bastante castigado económicamente para poder desarrollar. Así que bueno amigos, los dejamos, los esperamos siempre y espero que ustedes en Buenos Aires y en los lugares que están en el AMBA se cuiden para que después puedan venir a disfrutar estas costas entres rianas.